El abogado Erick Briseño Martínez señaló que la mayoría de los divorcios son unilaterales, es decir, son iniciados por una de las partes sin el consentimiento del otro cónyuge. Si bien es cierto, las parejas se van a separar, pero las secuelas que sufren los hijos es duro, porque cuando hay hijos vienen muchas cosas alrededor de esto. Si tiene un niño cuatro, cinco, seis años, estar junto a su papá y su mamá, y de pronto viene el divorcio, uno de los dos se va de la casa. Entonces eso da una traumatología en los infantes, en los niños, niñas, más que en los adolescentes, porque el adolescente asimila eso. No estamos tomando las cosas en serio lo que significa el matrimonio, nos estamos desesperando. Yo he celebrado mucho matrimonio y les pregunto cuánto tiempo tienen que conocerse eso. Hace tres meses comenzamos a hablar. Difícilmente una persona, hombre o mujer, se puede conocer en tres meses. Entonces, ¿por qué? Después resulta que el caballero escondió un hijo que ya existe fuera del matrimonio y no lo dice, hasta que ya está casado. Entonces, desde ahí ya hay un problema de sinceridad y de deshonestidad. Son miles, aquí hay jueces que llevan hasta 400 divorcios en su despacho judicial. Señala, al igual que uno de los factores fundamentales detrás de este aumento es la migración, los divorcios continúan siendo una característica predominante en las actividades del Tribunal de Familia. Y esto que hay unos, que lo hacemos los notarios en nuestros libros de divorcio, que sí entran en estadísticas porque se tienen que inscribir en el registro del Estado Civil de las personas de Nicaragua. Nicaragua tiene 153 alcaldías, hay 153 registros del Estado Civil de las personas, donde se inscriben el matrimonio y el divorcio. Es que es real, una cifra exacta es difícil, por lo que diarios se están haciendo sentencias. Por ejemplo, ahorita mismo yo tengo 11 juicios de divorcio que ya estoy solicitando sentencias, unas ya están saliendo, otras vienen en proceso. La verdad es que amor de lejos es duro. Entonces, tanto la persona que queda aquí sola como el que se va. Hay muchos casos que se van de matrimonio, también yo he divorciado a muchas personas así, que a los tres meses se olvidaron de que tiene su esposo y que tiene sus hijos. Comenzaron mandando 200, 300 dólares, una remesa saludable para la familia. Pero después tres, cuatro meses se olvidaron de ese núcleo familiar importante que él mismo procuró junto a su esposa. Si la persona está aquí, lo puede hacer aquí perfectamente, no hay ningún problema si lo promueve ella. Porque hay dos tipos de divorcio, ¿no? El que hay voluntariedad en ambos y el que decide hacerlo por voluntad propia, que es el divorcio unilateral, que es permitido. Entonces la dama, la esposa que está aquí, lo hace fácil. Solo se publica los edictos, se le nombra a un representante a él en su ausencia, en el proceso, y va de viaje. Y se establece una pensión de alimentos, se establecen muchas cosas ahí que son en beneficio por el interés superior de los niños y las niñas y adolescentes. Nora González, Noticias 12.